El problema de intercambiar tiempo por dinero es que el tiempo tiene un límite, tus ingresos tienen un techo, ese techo se puede ir moviendo hacia arriba a medida que yo me dedico a actividades intensivas en conocimiento, piensa en aumentar tus ingresos, invertir en uno mismo, perder dinero en tu cabeza y tu cabeza meterá dinero en tus bolsillos, lo que tú haces, la gente lo necesita, es demandado por la sociedad, es de alta demanda, eres fácilmente reemplazable, eres el mejor en lo que haces, existen tres estrategias que yo conozca, podrían existir más, a través de las que nosotros podemos ganar dinero y que dependiendo de cómo las utilicemos podemos aumentar los ingresos, la primera estrategia y es la que utiliza el 85% de la gente o el 90% de la gente es intercambiar tiempo por dinero, tú naces pobre o clase media o lo que sea, tú qué tienes, tiempo, tú sales de la universidad o del colegio, qué tienes, tiempo, no tienes ni conocimientos, ni experiencias, ni sabes hacer nada, ni sabes producir nada, ni tienes liderazgo, ni sabes hablar en público, ni tienes comunicación efectiva, no tienes nada, lo único que tienes es tiempo. El tiempo es algo que cuando se va ya no vuelve, es decir, 20 años es increíble, pero nunca volverán los 20 años, ni los 25, ni los 30, ni los 15 años, nunca volverán. Todo ese tiempo que nosotros perdemos o hacemos el vago o nos rascamos el ombligo, todo ese tiempo se fue y nunca volverá. Lo que todos hacemos porque todos lo hemos hecho o todos lo hacen es intercambiar tiempo por dinero. ¿Cuál es el problema monetario de esto? El problema de intercambiar tiempo por dinero es que el tiempo tiene un límite. Tú solamente tienes 24 horas, suponiendo que pudieras trabajar 24 horas los 7 días de la semana, ese es tu límite, pero es que no trabajas 24 horas. Yo trabajo duro y cuando trabajo duro trabajo 14 horas, 16 horas. El cuerpo tiene un límite, pero es que además el tiempo es limitado, lo puedes trabajar más de lo que ya trabajas si te vas a un extremo, si vas a tus límites. Entonces, si te intercambias tiempo por dinero y es tu fuente de ingresos, tus ingresos tienen un techo. No, hay un punto en el que no puedes pasar. En el mundo de los empleados, ese techo se puede ir moviendo hacia arriba a medida que yo me dedico a actividades intensivas en conocimiento. A mí me parece que a mí me encanta de Alvin Toffler en un libro que se llama La Tercera Ola y que siempre la repito, y en ese libro decía, los pobres de ayer son los que llegaron tarde a la era industrial, pero los pobres de mañana, que cuando escribieron ese libro eran los pobres de mañana, era un libro ochentero, que son los pobres de hoy, son los que llegan tarde a la era de la información. Y resulta que la información donde está, está en internet, está gratis, está en YouTube, está en muchísimas partes, hay gente que comparte información y que tiene experiencia. Los pobres de ayer son los que llegaron tarde a la era industrial y los pobres de hoy son los que llegan tarde a la era de la información. Uno puede mover los ingresos hacia arriba si es empleado y dedicándose a actividades intensivas en conocimiento, pero lo que hace todo el mundo es intercambiar tiempo por dinero y en términos generales eso tiene un límite. La segunda manera de ganar dinero son los que invierten, ingresos inmuebles, la bolsa de valores, negocios, etc. Lo que pasa es que eso requiere un conocimiento especializado o requiere que tú estés con gente especializada en eso, que sea buena en eso, que tenga resultados en eso. No todo el mundo es bueno en las inversiones, no a todo el mundo les gusta o no a todo el mundo tienes tiempo o no a todo el mundo le llama la atención. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que se llama servicio de asesoría de inversiones. Muchos clientes, no todos, son gente muy rica. Por ejemplo, nosotros tenemos de cliente unas personas más ricas de Perú. Él tiene un montón de empresas y me dicen, yo no tengo tiempo para gestionar esto, hazlo tú y yo lo hago. ¿Por qué no lo hace él? Porque no tiene tiempo, no le gusta, no le llama la atención, pero entiende que es importante y en este caso ha confiado en mí para que le ayude a construir una cartera de inversiones. Entonces, si quieres ganar dinero con inversiones, eso es un conocimiento especializado que se puede desarrollar, pero que es un conocimiento especializado. De hecho, yo la gente cuando me da la oportunidad, yo le digo, mira, es más fácil multiplicar por cuatro tus ingresos que multiplicar por cuatro tu cartera de inversiones. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me dice, yo no, yo qué hago, dale un poco de dinero, ¿cómo voy a invertir? No pienses en invertir, piensa en aumentar tus ingresos, porque es más fácil multiplicar tus ingresos que multiplicar tu cartera de inversiones. Es más fácil invertir en uno mismo. Él sería invertir no en activos, sino invertir en uno mismo, como que te dice meter dinero en tu cabeza y tu cabeza meterá dinero en tus bolsillos. ¿Cómo invertiría en uno mismo? Leería libros. Leer libros, participar en seminarios, tener a mentores que vayan en la dirección en la que uno se quiere mover. Si yo quiero estar en Real Estate, yo tengo que moverme en ese ambiente o en esas atmósferas, hacer entrenamientos de ese tipo y estar con gente que es buena en eso. No con los videófras, sino con los que son buenos en Real Estate o con los que son buenos en bolsa, como los que son buenos operando gente de la cabeza. Yo tengo que estar en ese tipo de ambientes para poder subir mis estándares. Si yo soy tenista y quiero subir mis estándares, yo tengo que buscar jugar con Nadal o con Jokovic o con Federer. Yo no puedo querer jugar con el número 500 para sentirme cómodo, porque entonces me voy a quedar en la mediocridad. El tercer punto son los que configuran múltiples fuentes de ingresos. Uno lo que aprende con el tiempo es que cuando tú configuras múltiples fuentes de ingresos, en el fondo lo que está haciendo es multiplicar el tiempo. Me explico, por ejemplo, esto aquí nosotros lo tenemos para alquiler vacacional. Si tú alguien lo administras, si tú alguien lo gestiona, igual otras cosas. Y esto de enero a los alquileres, nosotros no estamos aquí pendientes de esto, ni atendiendo gente, ni organizando o no. Entonces esto produce mientras yo estoy dedicado a algo en lo que yo sí soy productivo o a algo en lo que yo sí soy bueno, en lo que soy muy bueno, que la gente necesita y en lo que es difícil que me reemplacen porque he creado una marca personal. Entonces cuando tú configuras múltiples fuentes de ingresos, no hablo ni siquiera de ingresos pasivos, porque aquí si te rompen la tubería, tal vez te llaman a las 3 de la mañana a decir que esto se llena de mierda de limpiarlo. Puede ser, eso ha pasado. Entonces no digo ingresos pasivos, pero sí múltiples fuentes de ingresos, que en términos generales lo que te permite es multiplicar tu tiempo. Por ejemplo, yo soy un empresario y yo contrato a alguien para que edite un video. Yo podría editarlo, yo sé editar videos, yo me he demorado 8 horas editando, 15 horas editando. Ahora, yo soy el mejor editando. No, hay gente buenísima haciendo eso. ¿Yo en qué soy bueno? En otras cosas. Entonces cuando yo contrato a alguien para que edite, el día tiene 24 horas. Cuando yo contrato a alguien para que edite, si yo tengo 12 horas trabajando y contrato a alguien que también trabaja 12 horas o 10 horas, entonces mi día no es de 12 horas. Mi día es de 24 horas. Y si contrato a otra persona, mi día es de 36 horas. Si ves la multiplicación del tiempo, que en este caso provendría de la especialización del trabajo, cuando tú empiezas a delegar áreas de tu negocio. Pero en términos generales, yo quiero que se entienda el tema de múltiples fuentes de ingresos, no como múltiples fuentes de trabajo. Porque alguien podría decir, yo trabajo en Estados Unidos y tengo 4 empleos. No, porque todo el ingreso proviene de tu esfuerzo, de tu tiempo. Y eso tiene un límite. Eso lo puedes hacer a cierta edad. Pero llega un punto cuando ya pasas de los 45 que ya te rompes y ya tal vez no puedas trabajar tanto y ocurran cosas desagradables con tu vida. No hable de múltiples fuentes de trabajo. Hable de múltiples fuentes de ingresos. Y eso solamente lo hace el 1% de la población, que es la más rica. Que tú hablas con cualquier persona rica. No tienen solamente su negocio principal. Ese negocio principal seguramente ha generado ingresos para construir otros activos que generan ingresos y se diversifican. De tal forma que si ese negocio principal llega a quebrar, esa persona rica está muy cubierta. Pero fíjate, lo que dijimos a manera de resumen, lo que tú haces, la gente lo necesita, es demandado por la sociedad, es de alta demanda, eres fácilmente reemplazable, eres el mejor en lo que haces. Ahora, estrategias, ganas tu dinero intercambiando tiempo por dinero, si no tienes un límite, ganas tu dinero invirtiendo. Eso requiere conocimiento especializado y depende además de que te guste y que haga parte de tus preferencias. Y tercero, estás construyendo múltiples fuentes de ingresos. Allí está la clave, ese es el camino. Yo quiero aprovechar para invitar a la gente al seminario Aprender a Invertir en Dos Días. Si a alguien le gustan las inversiones, a mí me encantan, el seminario es gratuito para los primeros 100 inscritos, después es de pago. Ya saben, comentar, estamos leyendo todos los comentarios, darle me gusta, darle mucho cariño y suscribirse. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Eric. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!